¡Suscríbete al canal! Al ir por la colina, volver una señal Que el maquinista y el silbato hará sonar Suenan sus silbatos, todos a la vez Gordon y Henry, Thomas también Suenan sus silbatos, vaya que diversión Pues de sus silbatos, se trata esta canción Todos los silbatos no tienen igual Algunos nos advierten de un peligro al avanzar Las locomotoras conocen su función Abran el camino, el silbato ya sonó Suenan sus silbatos, todos a la vez James y Edward, Percy también Suenan sus silbatos, vaya que diversión Pues de sus silbatos, se trata esta canción Una locomotora, su silbato perdió Y no podían moverse, hasta otro contra Porque una locomotora, no se da sin su silbato Escúchalo suena Suenan sus silbato perdió Suenan sus silbatos, todos a la vez Gordon y Henry, Thomas también Suenan sus silbatos, vaya que diversión Pues de sus silbatos, se trata esta canción Un silbato perdió Un silbido largo al veloz pasar Dos en la niebla para avisar Un, dos, tres, despejen más allá Que suenen todos una vez más Suenan sus silbatos, todos a la vez James y Edward, Percy también Suenan sus silbatos, vaya que diversión Pues de sus silbato, se trata esta canción